Saquemos nuevamente a la vieja confiable del blog. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal, yo soy Nani por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo otro blog porque otra vez pasó una semana, yo no grabé nada y como Ecuador está hecho un desastre, no tenemos nada interesante que grabar afuera porque todo está cerrado. Pero bueno, me ven así arreglada porque me estaba probando un vestido que tenía tiempo que no me ponía porque mañana, el día que se va a subir este video, tengo una boda y me pidieron ir de vestido, yo normalmente trabajo en pantalón pero me pidieron de vestido entonces siento que les voy a mostrar mi flor a cualquier persona por ahí en ese evento, pero bueno. Les voy a mostrar un vestido que me hizo mi mamá para cuando me gradué, mi primer vestido de graduación porque yo era Miss Venezuela y me cambié de vestido. Y como es un vestido no me lo puedo poner con mis zapatos de goma favoritos así cerrados que uso para trabajar, entonces tengo estos tacones de acá que son azul marino. Los negros que tenía se me dañaron en premios verdes, por eso terminé caminando descalza por el malecón. Oficialmente he perdido el glamour, yo no puedo con estos zapatos, estoy caminando en pleno malecón con los tacos en la de mano. Ha sido la única que ha pedido el glamour en esta noche, tenemos a la facho Lucía. Ya, ella se va a unir al club porque se siente excluida. ¡Qué glamour, Dios mío! Somos demasiado facho en esta mierda. Y yo sin el pedazo este de metal que se salió. ¡Marica! ¿Por qué tú coño no me cargas? No, no te puedo cargar. ¡Qué desgracia! No se puede subir el carro con los pesos. Mira, caminando en la bahía, chamo. Caminando en la bahía sin zapatos. ¡Qué bolas! Pero bueno, voy a aprovechar y le voy a poner una cosa de estas que es más cómodo. Estos aparaticos de acá, como estas plantillas, los compro en el Tía. Tía, patrocíname. Cuestan un dólar, son baratísimas. Miren, como yo les estoy contando, miren esta paz que hay en mi casa un viernes. Esto es rarísimo porque en mi casa siempre hay un montón de bulla. Ni el perro ladra. También está de huelga el perro. Ayer, que fue jueves, fue el paro transporte en Guayaquil y como yo no veo televisión ni veo noticias, pues no sabía qué estaba pasando. Yo salí con normalidad, fui a hacer unas cosas al comisariato, compré unas cosas. Sí noté que la calle estaba medio vacía, pero como que no le presté atención. Y yo tenía que salir a trabajar, pues mi hijito, porque tenía pautado hacer un video. Y nos dimos cuenta cuando íbamos saliendo que en la parada de bus no había ni un alma, o sea, no pasaban buses. Hasta que una señora nos dijo que el único bus que estaba funcionando era de la 89, porque es un bus eléctrico. No estaba en huelga por lo de la suya de la gasolina. Y gracias a la aplicación de Movit, llegamos a donde estaba el bus y lo agarramos. Tuvimos que esperar como dos, porque estaban full y no pararon a recoger más pasajeros. Lo bueno es que ese es el bus perfecto de la vida, porque tiene aire acondicionado. Ojalá todos los buses fueran así. Creo que la Metrobieta también estaba trabajando, ¿no? Porque yo vi que pasó un alimentador. Pero bueno, en fin. Después que estábamos trabajando, que yo me quedé como que, ah, bueno, hay para transporte, pero no hay nada. O sea, cualquier cosa, uno se va a caminar. Porque en Venezuela, cuando se iba la luz y todas esas cosas en Caracas, uno tenía que caminar, papá. Caminabas tres horas para llegar a tu casa, pero caminabas. Pero empezaron a cerrar todos los negocios y me empecé a sentir como, empecé a sentir ansiedad. Así como que mierda, estoy en Venezuela. Porque habían saqueos, pero los saqueos, no, gracias, no te preocupes. La gente se estaba empezando a estresar porque habían saqueos en el centro de la ciudad. Y no sabía qué tan grave era porque no, como les digo, no veo noticias, no tengo televisión. O sea, sí tengo televisión, pero no veo canales nacionales, noticieros ni nada, periódicos. Porque es una gente millennial que no está pendiente de esa vaina. Y menos mal que luego de que grabamos todo lo que teníamos que grabar, que ahorita al final les voy a poner algunos clips que grabé de las niñas que eran bien graciosas, nos llevaron hasta la casita porque Uber estaba cortando cabezas, señores. Estaba cobrando, pero no joda, 10 dólares, una cosa así, exorbitando. Y yo hoy le había hecho Pinky Promes a producción que iba a hacerme los exámenes de sangre que les conté en el vlog pasado que todavía no me los he hecho. Pero eso lo hice como el miércoles cuando no sabía que había este paro. Y probablemente no esté trabajando eso. Porque creo que todavía hay paro de transporte, ¿verdad? Porque no se escucha ni un solo bus. Pero nada, en fin, les voy a dejar unos clips de unas cositas que grabé la semana pasada en una sesión de fotos que hicimos en el Parque Histórico. Y luego otras cosas random que tengo por ahí grabadas que puedo añadir a este vlog porque ustedes saben, hashtag, si deja confiable. Yo misma soy mi luz. Que tengo un blanco. Estamos aquí nuestras asistentes encargadas de la sesión. Maquilladora, mamá, señora del transporte, la señora encargada del parasol también. Menos mal que está nublado el día porque ahorita está haciendo un solcito que en Guayaquil pega mucho. Igual si te quedas me avisas y yo lo grabo. Mira, tenemos a Bambi o la mamá de Bambi. ¿Y ustedes qué opinan? La mamá de Bambi murió. Rayos. Es un zombie. Acabas de hacer un spoiler. ¿Y si alguien no había visto Bambi? Pues yo fue. La mamá de Bambi muere. Es el inicio de la película. ¿Qué tal la sesión de fotos? ¿Qué cosa? ¿Qué tal la sesión de fotos? Bien, hace calor. Ya salió el sol de Guayaquil, ya son como a las 12. Se activó el sol horrible en Guayaquil. Allí atrás viene Romy. Estamos aquí en un lago para tomar unas fotitos aquí también porque está bonito. ¡Gracias por ver el video! Y bueno nada chicos, espero que les haya gustado este video. Y sobre todo que los haya entretenido y los haya sacado un poquito de la rutina. Sobre todo esta semana, última semana que fue súper súper tenso, por lo menos acá en Ecuador donde vivo. Con todo este problema que hubo, en serio fue como demasiado estresante. Espero que la hayan pasado bien, que no les haya pasado nada. Ustedes déjenme acá abajo en los comentarios. ¿Qué hicieron esta semana que he estado yo aquí desaparecida? Y bueno con todos estos problemillas que han habido. No sé, déjenme acá abajo en los comentarios que han hecho. Quiero charlar un ratito con ustedes. Igual recuerden chicos que al mal tiempo buena cara. Siempre hay que trabajar. A veces cuesta un poquito más, un poquito menos. Pero siempre hay que trabajar de una manera positiva. Porque si no, quedamos en el miércoles. Pero bueno, en fin. Espero que te haya gustado este video. Si te fue así, dale un like. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil, dándole un botonzote que dice suscribirte. Activa la campanita de publicaciones. Yo subo videos todos los sábados a las 5 de tarde. Hora de Ecuador. Te mando un beso enorme. Haz un beso de ustedes. Y nos vemos pronto, pronto, pronto en un siguiente video. ¡Chao! Ya los perros dejaron el paro. Empezaron a ladrar ya. ¡Suscríbete al canal!